Buena suerte. ¡Oh, eso es! ¡Vuelve pronto! ¡Hola! ¡Hola! Buen trabajo. Por cierto, escúchame, ¡que la estrella azul te sonría! ¡Aquí está el de la quinta! ¡Aquí está! ¡Aquí está el de la quinta! 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 Buena suerte. ¡Oye, compi! Buena suerte. 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 ¡Gracias! ¿Qué tal allí? ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Ahí! ¡Mirad! Esto va a complicar la instalación del campamento. Espera. ¡Pilla! Si la vida te da limones, préndeles fuego. Oye, compi. ¡Mirad! 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 ¡Oh, pero este buside lo peor! ¡Mirad! 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 ¡Siguiente huelo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, compi! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Esto es el efluvio? ¡Procura no tocarlo! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si volvemos a la base de investigación y descansamos un poco? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.